Juan de Zarracosta, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, feliz año, Arturo, Alberto, muy feliz año, qué gusto verte, escucharte, verte muy recuperado, Julio, te mando un abrazo. Gracias, gracias Juan, gracias por tu atención, gracias por todo lo hecho el año pasado, y seguimos en este avaporra, atambor batiente. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto, y yo sé que ese gusto lo comparten quienes nos siguen aquí por cualquiera de las plataformas donde se ve tu programa, el gusto de que estés en pleno proceso de recuperación. Felicidades a todos. Gracias, Arturo. Bienvenido, Alberto Lájar, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, y al igual que me dice Arturo, es un gran gusto verte muy recuperado, y yo estoy seguro que ya este trago está a punto de terminar o de seguir su proceso. Un abrazo. Gracias a los tres. Gracias, muy amables, por lo que hemos hecho en el pasado, el año anterior, y por lo que haremos en este. Gracias a los tres. Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos el tema ese de Estados Unidos? A ver qué nos va llegando por ahí, lo compartiremos en su momento, delicado, complicado, pero, pues, está el tema de Morena, con todas sus broncas internas, mucha inconformidad, escisiones, divisiones, el manejo de Mario Delgado. Juan Becerra Costa, ¿cómo vas viendo? Los invito a que hagamos un ejercicio en el que vayamos viendo los casos que se nos ocurran, Colima, Nuevo León, Sonora, Guerrero, en fin, y que lo platiquemos con muy buena interacción, interrumpamos, platiquemos lo que vaya saliendo, en un tema que seguramente no necesitamos mucha salsa para decir lo que corresponde a este tema. Juan, ¿qué opinas sobre este asunto? Bueno, pues, de entrada, este formato que propones me parece muy bueno y muy divertido, y qué tal, qué tal si vamos viendo de entrada, pues, más en lo general, este uso de las encuestas, Julio, Alberto, Arturo, las encuestas, pues, para seleccionar candidatos, y es que no sé ustedes, pero aquí hay algo que no me acaba de quedar claro, y es qué tanto funcionan estas encuestas por sí solas, es decir, es el único criterio que existe dentro de Morena para elegir a quienes van a ser sus candidatos, y bueno, de ser así, pues, no sé, caray, habría que recordar una cosa. ¿Quién de ustedes ha visto una en la que consten las cosas como dicen que fueron? No, yo no. Yo, de hecho, todavía tengo mis serias dudas de cuál es la metodología. Digo, veo el caso de, porque no estoy muy seguro que sea una sola forma de hacer las preguntas, las encuestas, de a quién preguntarle, el público, y yo siempre, desde que el presidente López, cuando era presidente del partido, y luego como jefe de gobierno, candidato, varias veces, yo siempre he tenido la duda de si realmente se aplican esas encuestas, porque, pues, es que los números que los mismos aspirantes difunden de uno y otro lado, te dan alguna idea, y al final del día, con alguna regularidad, me ha tocado verlo, el elegido, pues, es el que se parece más cercano al López Obrador. O sea, entonces, no sé cuál sea, o a lo mejor, yo recuerdo mucho eso que decía el presidente, el ahora presidente, ¿no?, que decía, pues, lo que diga mi dedito, pues, yo siempre me he quedado con esa duda de si el encuesta es el dedito. ¿De encuestas? ¿Cómo se va a meter, no? Él ha dicho claramente que él no se mete. Pero eso es discurso, pues, eso dicen todos los políticos siempre, en los hechos que yo coincido con Najar, los resultados siempre coinciden con la voluntad de quien ha tenido el poder. Arturo Cano, ¿de encuestas, o es decir, encuestas de dedazo, encuestas digitales? Bueno, el problema, Julio, por un lado, es que las encuestas dejaron de ser utilizadas como una herramienta para la toma de decisiones, que es lo que debería hacer, para convertirse en una suerte de oráculo de Delfos, ¿no? Y por otro lado, todos nosotros, en tanto reporteros, tenemos nuestras fuentes en Morena, nos cuentan de un estado, de otro, y para irle poniendo salsita al asunto. En el caso de Zacatecas, lo que yo sé es que quien siempre resultó primero en las encuestas fue el senador José Narro. Y sin embargo, el candidato es el hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, quien va por la tercera, creo, apuesta para esa entidad. Entonces, bueno, hay un peso relativo de este instrumento, pero también mucha opacidad respecto de cómo se hacen, cómo se aplican, para poner el ejemplo de otro estado. En el caso de Guerrero, donde una de las vertientes de Morena, donde se ubica la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, estaba empeñada en llevar adelante a su candidato, a Amílcar Sandoval, lo que yo supe fue que Amílcar nunca estuvo en el primer lugar en las encuestas. En algunos aparecía en tercero e incluso en cuarto, debajo de Félix Salgado, de Liz Walton y de Beatriz Mojica. Entonces, ahí las promesas de Mario Delgado, que en la contienda por su propia candidatura aceptó el apoyo de Irmeréndira Sandoval, pues no pudo cumplir esa promesa de yo voy a apoyar o voy a ser recíproco a la hora que llegue la definición de las candidaturas. Son las cosas con las que ha tenido que lidiar Mario Delgado lo que nos lleva a otro punto. Cuando empiezan las protestas y amenazas de los que no fueron ungidos, de que van a hacer valer su derecho, que van a irse al reclamo a las instancias legales, Mario Delgado sale a decir que en Morena no se lucha por cargos y que el camino no es la judicialización de los procesos. Caray, qué paradójico, porque si él es presidente de Morena, fue justamente porque se judicializó el proceso y él pudo llegar a la presidencia de Morena gracias a una orden del Tribunal Electoral que fue operada por el Instituto Nacional Electoral. Con las paradojas de estos tiempos. Es justo lo que dice Arturo. De ser así, que las encuestas fuesen el único criterio que existiera y con respecto muy específicamente a Guerrero, hay que recordar aquí que una cosa es que la gente te conozca y otra muy distinta es que seas un cuadro, que seas un aspirante válido, confiable para ejercer un cargo de elección popular. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien es conocido no solo en México, sino en todo el mundo, pero ¿por qué es conocido? Por meter goles, por fingir faltas, pero de eso, hacer un gobernante. Bueno, ya la historia lo juzgará y hablando precisamente de juzgar, pues hay unos que la ley también tendrá que hacerlo o que supuestamente estaría haciéndolo y aquí nos vamos directo a algún candidato de Morena y está encabezando la discusión pública desde hace días y hoy muy fuerte, Félix Salgado Macedonio, a quien recordamos, ustedes no lo podrán olvidar, increpando ahí a un policía a quien a petición de comenzarles de una posolería le pidió que dejara de hacer escándalo con su moto, esa moto disfrazada de armadillo, luego su gestión como alcalde allá en el puerto de Acapulco en una época en la que se disparó la violencia y la inseguridad en el puerto y hoy acusado sin que se le haya sentenciado de delitos sexuales en un proceso pues muy feo, muy complicado, muy sórdido, ¿no? Hay señalamientos además de encubrimiento por parte de las autoridades de Guerrero ante una acusación, les digo, muy sólida y si bien mientras no exista sentencia en contra de Félix Salgado Macedonio no está, digamos, prohibido que se presente como candidato, sí habría, me parece, que revisar este caso con mayor detenimiento porque hay que entender aquí que las cacerías de brujas están al día y que ante una acusación judicial cualquier candidato podría haberse afectado entre que se determina la viabilidad de la denuncia y o se deshecha, pero ahí es donde debe entrar una comisión de justicia del partido que en el caso de Morena existe y valorar. No somos iguales, se dice, pues hay que actuar en congruencia con ello, no nada más decirlo y la candidatura... Pero ¿cuántas resoluciones de la Comisión de Honorio y Justicia obedeció, por ejemplo, Jacob Polinsky? El problema es también la utilidad de esas instancias que el mismo partido se ha dado y que hasta el momento no nos indica que por ahí vaya un camino de solución. Oye, Julio, pero yo quería regresar a otro punto, si me permites, Juan, por interno. Mencionabas ya el perfil del acusador, Javier Olea, es un personaje que tiene ahí una larga cola. Yo nada más, si me permiten ustedes, les voy a adelantar una pequeña, contar una pequeña anécdota que dibuja un poco al personaje al que está acusando a Félix Salgado. Era el procurador del gobernador Asturillo, en 2016 hay un bloqueo de carretera por parte de amapoleros de la sierra y transportistas, lo dirige un hombre llamado Servando Salgado. Con mañas de periodista yo logro colarme a una reunión que tienen los que habían tomado la carretera, que fueron reprimidos, tenían presos, heridos, su líder Servando Salgado había huido a la sierra. Con mañas de periodista me logro colar a la reunión donde está el gobernador Asturillo y Javier Olea. Y después de que me increpan y que ya me identifico como periodista, me pasan a una sala, puedo platicar con ambos. Y los dos, el gobernador y el actual acusador Félix Salgado me dicen que hay indicios muy claros, y luego hasta lo declaran públicamente, de que Servando Salgado está ligado a narcotraficantes y que por eso van a proceder contra él y que por eso desalojaron la carretera. ¿Qué fue de Servando Salgado, de ese líder? Pues es ahora diputado local en el estado de Guerrero. ¿Por qué partido? Esa es la solidez, esa es la solidez de las acusaciones de Javier Olea. Claro. Ahora, Najar, más allá de las acusaciones específicas a Félix Salgado, a mí me llama la atención un partido como Morena que tiene una alta respuesta electoral según las encuestas de opinión, es decir, que ganaría la gobernatura por sí mismo. ¿Debe optar por un perfil turbio con acusaciones, con señalamientos como el de Félix Salgado o debería haber impulsado un perfil de cambio como el que tal vez podría empujar Pablo Amílcar Sandoval que más allá de su relación familiar con la Secretaría de la Función Pública, con John Ackerman, pues es alguien que como parte de esa familia han mantenido siempre una lucha política de izquierda, digamos, más moderna, más avanzada. ¿Cómo resolver entre el pragmatismo Félix Salgado y la opción de modernizar con Pablo Amílcar Sandoval? Pues con una frase que el presidente López Obrador repite con frecuencia en las mañaneras, no somos iguales y por lo tanto no pueden actuar igual que otros partidos políticos a los cuales combatieron justamente por cometer este tipo de prácticas políticas, de un pragmatismo al extremo y me parece que aquí más allá de que pueda ser o no muy conocido Félix Salgado Macedonio de todo su pasado tan controvertido que tiene en su historia desde como legislador, como alcalde, inclusive como pretendido director de medios, etcétera, más allá de eso tiene que haber yo creo que entenderse por parte de Morena que este no es un momento o es el momento más bien de aprovechar este gran respaldo electoral que tiene el partido pero sobre todo el presidente López Obrador y tratar de aportar un poco a un grano enorme o un kilo de arena si quieren al cambio y transformación política de este país y lo digo porque la oposición a pesar de todo lo que se unen y se reúnen y del dinero que están consiguiendo de empresarios y las ofertas y los candidatos y todo el debate que hay en redes sociales pues electoralmente sigue en la lona y entonces yo creo que sería es el momento creo yo conveniente de que se den pasos más definitivos más en firme para transformar esta forma de hacer política porque no me parece lo más correcto que por el simple hecho de ganar por ganar entran figuras que luego salen más caras sale más caro el caldo que las albónicas y hay algunos casos que hemos mencionado en estas mesas está el caso de Lili Tellez el más conocido por ejemplo Jaime Bonilla ya mencionaba Juana Cuauhtémoc Blanco pero hablamos también de un candidato que con su pasado también muy controvertido pues están ahora también en el Senado como el senador Guadiana por ejemplo apoyando a Tolini en fin yo creo que el llamado que hace el presidente López Obrador de cambiar este país y sobre todo la forma de hacer política tiene que empezar por su partido y si las encuestas y los momios le dan un triunfo seguro a cualquiera que sea el candidato que postule Morena pues no tienen por qué llevar ahora sí que personajes controvertidos como diría el Divo de Juárez pero qué necesidad pues justo eso así lo está diciendo o sea hay que ser congruentes no somos iguales que no quede en el discurso que quede en la conducta y no sé ustedes pero a mí Salgado Macedonio me parece que no va de la mano con aquello por lo que dotamos en 2018 millones de mexicanos fue un cambio claro Arturo Cano te comento que Servando Salgado está como precandidato del PRI para presidir el municipio de Chilpancingo el acusado así es la anduvo buscando por la buscó por el PT llegó por el PT a a a la diputación local luego se fue distanciando de la de la 4T y ahora pues parece que que vuelve a su camino porque él era muy amigo muy cercano al gobernador especialmente muy cercano a Mercedes Calvo la esposa del del gobernador nada más que se sintió con con buenas credenciales para hacer cosas como tomar la autopista del sol y ahí se la cobraron lo acusaron de de estar ligado a los narcotraficantes y después esa acusación simplemente se se olvidó yo creo para volver a nuestro tema Julio que que si en el en el gabinete lo que estamos viendo es que que el presidente López Obrador va en esta una vez pasados sus primeros dos años va a un gobierno de los leales es decir los últimos nombramientos que él ha hecho indica que las personas más cercanas a su confianza a su círculo a su historia reciente como Rosa Isela Rodríguez como la maestra Delfina etcétera van configurando un gobierno un gabinete de leales en el caso electoral volveremos o tendremos una reedición de 2018 es decir de el pragmatismo más amplio para poder consolidar en el nivel local las candidaturas que ofrezcan más votos con la finalidad de obtener la meta de la 4T en esta elección de 2021 que no puede ser otra sino más que la de ganar el mayor número de gubernaturas posibles y mantener la mayoría en el Congreso creo que esa es la apuesta y por eso estamos viendo este pragmatismo y estas protestas que se dan en el caso de Guerrero pero se han dado en muchos otros estados en Chihuahua Cruz Pérez está reclamando en Michoacán Cristóbal Arias ya tiene hasta pláticas con Alito este en Colima renunció renunció la señora Yañez la diputada Yañez hermana de un personaje muy cercano al presidente de la república porque la candidatura recayó en Indira Vizcaíno que es una política local joven hija de un viejo cuadro de la izquierda colimense de Arnoldo Arnoldo o Arnaldo Vizcaíno me parece que se llama en fin creo que ha habido protestas en muchos lugares pero no sé en cuál vayan a traducirse en lo que en nuestro pasado político reciente llegamos a nombrar con el nombre de Monrealazo si en Chihuahua protestas de Víctor Quintana en Sinaloa acuerdos con el gobernador purista Quirino Ordaz y protestas de algunos desplazados en Querétaro se nombró a Celia Mayaco de nuevo para candidata en fin Alberto Najar ¿qué valoración tienes respecto a Mario Delgado? ¿qué es Mario Delgado? el hombre que movía los dineros de Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno el hombre que operó entre otras cosas asuntos relacionados con la línea 12 del metro el hombre siempre obediente a Marcelo Ebrard y ahora es quien está manejando y creando todo este tipo de asuntos conflictivos en Morena ¿qué opinas de su gestión y qué crees que significa esa preponderancia Ebrardista en el manejo actual de Morena? pues lo acabas de definir es un personaje a la sombra de alguien más y así ha sido siempre las sospechas y las acusaciones de que en realidad la presidencia del partido que tanto empeño puso en conseguirla eran como un paso para el posicionamiento en la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard pues a la vista de cómo se ha desarrollado la resolución de las candidaturas en algunos estados y esa operación política tan extraña no sé cómo definirla que tuvo Mario Delgado en la Cámara de Diputados y que ahora también la está aplicando pues hacen pensar que efectivamente él no sería más bien como una especie como de personaje ahí para posicionar algo y para tratar de establecer alguna ficha para más adelante el tema es que justo por esta biografía este currículum me parece un poco complicado que al interior del partido pueda hacerse respetar si tomamos en cuenta que hay figuras de muchísimo peso digo Porfirio Muñoz Ledo fue apenas una escaramuza pero pues ahí adentro en este partido hay gente que de ese tipo de broncas y de discusiones y debates tiene muchísimo muchísima experiencia y muchísimo conmillo y además tienen algo que de una u otra forma creo que la misma biografía de Mario Delgado lo plantea claramente que de cual carece que es el respaldo de grupos de presión la capacidad de conseguir el respaldo y hacer creer que existe una revolución un movimiento fuerte que hay inconformidades etcétera y que Mario Delgado justo por ese mismo currículum en biografía no veo de dónde pueda sacar gente para un meeting por ejemplo como lo puede sacar gente cercana a Dolores Padierna como puede llegar a sacarlo personajes conclusivos el propio Félix Salgado en fin yo creo que ese es un hándicap que tiene Mario Delgado en un partido de por sí muy complicado yo no sé hasta qué punto pueda tener la capacidad operativa suficiente para enfrentar lo que viene porque lo que viene es bastante pesadito o sea una alianza de todos en contra de Morena pero sobre todo todos en contra del presidente López Obrador y ahí en ese terreno híjole del lado de los contrincantes ahí están los maestros de las cañerías políticas Juan como ves el asunto por qué llega Mario Delgado y para qué por un lado y si podrá hacerle frente a todo esto que enumera Alberto Najar no pues está justo hablando Alberto sobre la alianza a la cual me gustaría entrarle de lleno un poquito más adelante de todos contra sí contra Morena pero contra el presidente pero no es una alianza de todos o sea de casi todos porque ahí está la alianza que Morena va a llevar a cabo con el partido verde y me parece que de entrada en por lo menos 151 distritos federales y aquí parece olvidarse quién es el verde ¿no? se habla de alianzas pragmáticas pero pues vamos a regresar otra vez al ya tan repetido el día de hoy no somos iguales estas alianzas son algo de lo mucho repudiable de los partidos políticos en las últimas décadas el poder por el poder y más con el verde ¿no? que es un negocio familiar disfrazado del partido político con el que a costo del erario público unos cuantos se enriquecieron y con el que se han hecho todo tipo de negocios chuecos a través de posiciones plurinominales principalmente algunas de elección popular directa con alianza siempre recordemos aquí el tristemente célebre Me chamaquearon de Jorge Emilio González quien heredó de su padre la dirigencia del partido y muchas transas más y bueno el verde históricamente ha tenido alianzas con el PAN con el PRI con Peña y no son pocos los dirigentes y miembros de esta organización que han sido acusados de corrupción ya ni se diga de abusos por ahí en una columna el día de hoy ya no me acuerdo cuál de frívolos los tachaban y parece también olvidarse que Horacio Duarte cuando fue representante de Morena en el INE acusó hace como seis años me parece violaciones graves a la legislación electoral y pidió exigió que se le cancelara el registro y bueno hoy hoy hay alianzas con ellos ahí está el caso del exalcalde hablando de otra alianza de San Luis Potosí de Ricardo Gallardo que ha sido acusado de lavado de dinero de delincuencia organizada investigado por la UIF y bueno ahí vimos la respuesta ya de militantes de Morena en San Luis rechazando apoyar a Gallardo como candidato a gobernador ahora sí aquí me gusta decir que no todo es malo o sea por supuesto primero está el registro de cuadros nuevos en Morena de cuadros jóvenes por ejemplo tenemos a Sofía Lameiro en Jalisco que enemiga de fueros de privilegios hizo ya el registro formal de su precandidatura a la Diputación Federal a la número al distrito 8 de Guadalajara y ella ha participado en la organización de defensas de votos ha colaborado en redes por la paridad y por la igualdad en el estado de Jalisco y ella ha participado en la política desde abajo y justo su discurso es muy congruente con lo que uno espera de un partido de Morena y de una cuarta transformación va sobre cómo los de abajo deben apropiarse de la política y de las decisiones del gobierno pero desde cada rincón desde cada barrio desde cada comunidad y luego desde cada ciudad también está Andera Chávez ella dio la violencia los estragos que dejó el sexenio de Calderón en el norte del país y ella busca representar y de acuerdo a sus palabras a quienes han sido condenados al olvido a la pobreza y a la violencia está también Baja California ahí postularon a Marina del Pilar Ávila ella tuvo una buena gestión como alcaldesa de Mexicali y esto le generó una enorme popularidad por lo que seguramente va a ganar la elección o sea no todo es de lo mismo de antes también se ven cuadros nuevos sobre todo jóvenes claro Arturo Cano la alianza contra Morena es decir si por México va por México es decir Claudio González PRI PAMPRD ¿podrá realmente encontrar candidatos presentables por un lado y por otro ¿podrá realmente mermar la fuerza de Morena en la integración de la próxima Cámara de Diputados y en ganar gubernaturas? claro que va a encontrar candidatos presentables pues ya está recibiendo a todos los que se salen de Morena ya los los va a tener no bueno yo creo que aquí vamos a la a la discusión de fondo de qué es lo que se va a dirimir en la elección de este año y cuáles son las propuestas que nos pueden ofrecer este ambas opciones ya que el país se decantó en dos en dos proyectos hasta donde vamos no no es no se observa un discurso coherente no no se observa solidez en las propuestas de este frente opositor y ahora estamos hablando de los conflictos internos en Morena por la disputa de candidaturas pero del otro lado no son ángeles del otro lado también este se van a dar pero con todo por las por las candidaturas ya repartieron los este las candidaturas de a diputados pero también van a tener dificultades para ponerse de acuerdo en los en los otros candidatos los une no los une el amor sino el espanto como dijo el clásico y creo que esas son las dificultades y también nos van a regalar en las próximas semanas algún espectáculo de jaloneos y de y de guerra pues ahí interna entre este bloque digo si hay si hablamos del pragmatismo de Morena y decimos que barbaridad que lleven no bueno pues del otro lado que tenemos falta ver cómo se comporta el PRI al cual el PAN y el PRD le tienen reticencia porque dicen que va a acabar dividiendo y acaso sirviendo a los intereses de Morena ¿cómo ves eso Alberto Nagar? bueno nada una cosa una cosa es un pragmatismo totalmente cuestionable y otra es la promiscuidad que están teniendo los de la oposición eso ya no es pragmatismo eso ya es otra cosa ya en esas bacanales todo se vale lo estamos viendo o sea ni Nerón ni Alejandro VI no 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 imagínate yo creo que Gómez Morín estaría revolcando ahorita de ver nada más cómo el PRI está acompañando al Partido de Acción Nacional por más que los bárbaros del norte le hayan abierto la puerta en los 80 noventas no no yo lo que veo es justamente como coincido con Arturo va a estar muy divertido porque no nada más es el hecho de la pelea por las candidaturas que es ahí donde van a darse un buen agarrón sino también el posicionamiento para el 2024 yo no veo a Alfaro por ejemplo de Jalisco el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro quedándose muy quieto yo no veo que vaya a permitir que le vayan a tratar de quitar de comerle el mandado tampoco veo a Javier Corral cediendo todo a este gran bloque este grupo algo de decencia le quedará el gobernador de Chihuahua y tampoco veo a los panistas de viejo puño tratando de coincidir en una campaña por más virtual que pueda llegar a ser pues con quienes ellos hace apenas dos años llamaban corruptos y enemigos es decir la decencia política en algún lugar tiene que quedar por más que como dice Juan pues esto parezca más bien algo muy extraño muy bizarro pero al final del día la gente que hace las campañas los que buscan el voto los que van y hablan con la gente de la forma como pueda hacerse ahora que en algún momento tendríamos que ver este tema de cómo van a ser las campañas aquí en México ahora que en este año de pandemia más allá de todo eso pues yo no no acabo de entender cómo se cree que a partir de una gran e intenso debate en Twitter es suficiente como para convencer a los electores y ganar la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión o para mantener las gubernaturas que según las encuestas están en serio riesgo para algunos partidos de oposición y tampoco veo hasta dónde los dueños de estos personajes es decir los grandes empresarios los lastimados por el fisco los que estaban enojadísimos por el etiquetado y la comida chatarra hasta dónde van a estar dispuestos a soportar e invertir en este tipo de personas de partidos yo creo que esto va a ser muy interesante más allá del intercambio de odio de descalificaciones etcétera porque tengo la impresión de que el 2021 va a ser un paso importante en la definición de la ruta política que tendrá que seguir el país en los próximos años a lo mejor a lo mejor vamos a tener otra vez un partido de estado morena o a lo mejor vamos a tener el empoderamiento de los ciudadanos a los cuales inclusive hasta con métodos medio raros en morena y en otros espacios pues se le está dando la posibilidad de tomar decisiones políticas los programas sociales del presidente van también en ese sentido en el sentido de decirle a la gente ya no necesitas intermediarios ahora tú tienes el poder habrá que ver para qué se utiliza y si realmente esto se concreta bien gracias Alberto Juan habrá que puede que podemos esperar cuando termine esta elección la consolidación del proyecto del presidente López Obrador con una fuerza en la cámara de diputados que le permita en su segundo tramo iniciativas más arriesgadas y más confrontacionales de las que pudo realizar en su primer trienio o al contrario esta integración de factores tan promiscuos como estamos hablando va a generar una debilidad una un mengua del proyecto de la 4T en sí ¿qué opinas Juan? yo opino con respecto a lo que estoy diciendo Julio que en efecto la oposición la pueden tener dentro la pueden tener dentro de Morena dentro de la 4T con respecto a las a las próximas elecciones y a la oposición yo lo que veo aquí es una rebatinga del poder que pues efectos prácticos mucho daño no le podrá hacer a Morena en las próximas elecciones que de acuerdo a mi opinión la va a tener sencilla en manera en materia de ganar votos porque tampoco es que tenga una oposición que más allá de una guerra sucia contenga propuestas viables los bloques las alianzas que se forman están encabezadas por intereses que están muy claros y que no son ni de índole social no buscan el desarrollo a la población no buscan acabar con la violencia ni con las desigualdades lo que buscan es beneficiar a pequeños grupos de poder y regresar esquemas como los de antes de evasión fiscal de condonación de impuestos de corrupción de mucha corrupción a través de una estrecha relación de contubernio con gobiernos con autoridades pero aún así no hay que quitarles el ojo de encima porque entre el discurso de odio que generan y sus poderosos aliados pueden hacer que lo que se ha avanzado se vea Julio en muchísimo riesgo con respecto a lo que me preguntas muy puntualmente sobre después de las elecciones en las que ya parece que estamos dando por sentado que Morena va a tener un triunfo y además que no está basado en las encuestas que han estado levantando porque me parece que no son encuestas muy formales no sé si tengan la validez suficiente la confiabilidad suficiente como para poder tomarlas como herramientas que puedan predecir una intención de voto ya lo decía Abundis en una entrevista que acabo de tener con él hace no mucho de parametría a finales del año pasado pues que son ejercicios muy divertidos estas encuestas leerlas te pueden hacer pasar un buen rato pero que carecen de validez su método pues no es representativo de una población que podamos tomar aún así pues me parece que las señales están claras que va a pasar después de la elección pues tendremos que ver qué pasa dentro del propio partido dentro de Morena y cómo se acomodan los distintos grupos que dentro de ellos se han creado y ver cómo respaldan las propuestas que vaya a tener el presidente de la república que a mí sí me parece que van a ser mucho más fuertes mucho más arriesgadas mucho más contundentes que durante los primeros tres años de su sexenio habremos de ver Julio pues cómo quedan primero las candidaturas ya bien bien afianzadas y bien establecidas en el legislativo y en los gobernatorios Arturo Cano ¿qué piensas? ¿un repunte un relanzamiento del obradorismo hacia una izquierda más fuerte más definida si es que consolida el poder en la Cámara de Diputados o al contrario el mantenimiento de esas alianzas lo electorero para la siguiente batalla que es la de 2024 la presidencia una vez que estén definidas yo creo que una vez que estén definidas todas las candidaturas veremos el balance de fuerzas es decir de qué lado se inclinó la balanza porque ahora no está claro estamos viendo las internas de Morena o leyéndolas como una confrontación entre los aspirantes a la candidatura presidencial dentro de unos años y no necesariamente es así yo creo que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard tuvieron una alianza táctica para conquistar la presidencia de Morena pero su alianza no es estratégica eso lo podemos ver por ejemplo en el caso de Sinaloa donde dos de los más importantes operadores de ambos políticos estuvieron ahí trabajando cada uno por su candidato en el caso de Rocha Moya que fue quien finalmente se quedó con la candidatura pues anduvo por ahí Ricardo Peralta de parte del senador Monreal y en el caso de Gabriel Vargas que fue secretario de gobierno de Maloba anduvo por ahí Javier López Casarín que es un operador de primer nivel de Marcelo Ebrard entonces ahí hay esa alianza táctica para los efectos pero todavía hace falta ver cómo quedan las candidaturas lo interesante es que hay un sector de Morena que es víctima de su propio de su propio triunfo es decir que piensan que van a ir a un día de campo en esta elección de 2021 veamos por ejemplo el caso de Laida Sanzores ya es candidata en Campeche y ¿qué hace? inaugurando escaleras en la Alvaro Obregón todavía ¿no? inaugurando escaleras ¿qué perdón? son de esos candidatos de la de uno inaugurando escaleras inaugurando escaleras en la alcaldía de Álvaro Obregón o sea que no ha dejado la alcaldía ¿no? y anda inaugurando y limpiando el río en fin pero son candidaturas como la de Laida Sanzores es un buen ejemplo de candidatos que pues ya quieren nadar de muertitos que piensan que ya la elección constitucional es un mero trámite y que ya no van a necesitar mover un dedo para poder ganar y ese los errores de varios de los candidatos de Morena que crean que por subirse a esta ola ya necesariamente van a ganar una anotación nada más para un punto que mencionaba Juan candidatos jóvenes no necesariamente equivale a nuevas prácticas políticas a una nueva cultura política está por ejemplo Andra Chávez a la que mencionas bueno ella forma parte de un grupo que apenas en 2015 vino a darle un reconocimiento un precio a Luis Echeverría en su propia casa un grupo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque en el 73 Echeverría fue el que emitió el decreto de creación de la UACJ ¿no? vinieron a darle ese reconocimiento viajaron el rector hermano de Javier Duarte por cierto y el vicerector académico Manuel Loera hermano de Juan Carlos Loera actualmente candidato de Morena a la gubernatura para que también le pongamos matices a todos esos asuntos hay que tenerlos muy de cerca más adelante le quiero entrar a eso porque es nuestra responsabilidad hay que tenerlos identificados muy claramente visualizados Alberto Alberto Najar ¿qué significa esta preponderancia de Marcelo Ebrard? es como el virtual vicepresidente todo lo resuelve todo lo encargan él se encarga de todo de una manera incluso apabullante es decir demostrando un poderío ya tan consolidado y ahora con el control de Morena mediante su alfil Mario Delgado ¿de verdad este poder lo enfila ya de una manera muy clara hacia el 2024 o pueden descarrilarlo con algunos asuntos pendientes que tenga por ahí? si nos atenemos a lo que platicamos hace unos minutos de que el elector no son las encuestas ni tampoco el presidente de la república sino su dedito pues habrá que revisar realmente de qué lado está el cariño del presidente López Obrador yo no descartaría de ninguna forma Claudia Sheinbaum que algunos dicen que es un personaje políticamente más parecido a la forma de pensar y de actuar del presidente López Obrador y para 2024 falta mucho si dos años nos han parecido eternos justo por este intenso debate de todos los días de aquí a a esa fecha la elección presidencial pueden pasar muchas cosas y mucho va a depender del resultado coincido con Arturo del resultado de la elección de 2021 y esto ¿qué significa? porque el que tengas tú a un alfil en la presidencia del partido y que ellas tengan una alianza pragmática para obtener esa posición no significa que todo va a ser miel sobre ojuelas digo también habrá que ver cuál es el desempeño de Mario Delgado no necesariamente el hecho que sea presidente del partido tenga respaldo de Marcelo Ebrard es garantía de que lo va a hacer bien y en la pelea de disputa por las candidaturas y por el presupuesto en Morena como en otros partidos está muy claro que pueden llegarse a niveles extremos entonces yo creo que sí ahorita puede ser que Marcelo Ebrard parezca como el personaje poderoso y muy posiblemente un eventual candidato pero también la exposición pública a ese nivel y esa forma tan multifacética de operar políticamente de Marcelo Ebrard y la decisión del presidente de enviarlo a resolver a desfacer en tuertos citando a él Quijote tiene su costo tiene su riesgo y ya ha habido un par de resbalones y en esta dinámica de los años que vienen lo complicado que va a ser no solamente en términos políticos sino de salud y sobre todo económicos la posibilidad de que haya un resbalón y de que lo ganado hasta ahora en imagen y operatividad política se puede perder sobre todo con un presidente tan pragmático tan profundamente pragmático en términos políticos como es López Obrador lo ha demostrado en otros momentos para él lo importante es cumplir los encargos y la lealtad y no necesariamente eso implica que sea una persona u otra lo que importa es el proyecto y me parece que lo ha dicho y lo está demostrando prácticamente todos los días entonces en esa ruta yo no estoy muy seguro que vaya a terminar como ahorita se está planteando de plato a la boca siempre se puede caer la sopa gracias gracias Alberto Juan le entramos a lo que planteas de los cuadros jóvenes están en la escena como aspirantes a diputaciones lo que ya ha mencionado Cano Andrea Chávez con esta historia que pues realmente yo no conocía está ahora Tolini Portorreón está no como aspirantes a diputaciones pero figuras jóvenes como Gibran Ramírez y como la señorita Veloz que a Estefanía Veloz que han sido pues están en una polémica muy fuerte ¿cómo ves estos cuadros jóvenes y lo que está pasando con ellos en estos momentos Juan? a mí me gusta que estos cuadros jóvenes entren a la escena política y que se registren como precandidatos y que puedan llegar a ocupar una posición en la que confirmen todo eso que nos han venido diciendo en los muchísimos espacios que han ocupado en el caso de quienes son mediáticos como varios de los que acabas de mencionar Julio y para seguirlo nomás sobre lo que acaba de decir Alberto a mí también me parece que el plato a la boca se cae la sopa y que el presidente dijo que no hay cargos sino encargos y Marcelo Ebrard hoy tiene pues muchísimos más encargos que cargos y parece de repente que es secretario de Gobernación secretario de Relaciones Exteriores director del Instituto Nacional de Migración lo vemos en temas de seguridad allá en el norte y hay un dicho muy sabio en la política que dice no te metes en la foto cuando no tienes que salir y si se está metiendo en la foto en una de esas va a salir movido es muy posible ya veremos qué pasa para el 2024 que todavía falta mucho y regresando sobre lo que dices de los cuadros nuevos aquí se nos está olvidando o parece que se nos olvida muchas veces y no debería suceder que la sociedad jugamos un papel muy importante que de entrada trasciende preferencias políticas simpatías repudios y es el sentido común es el bien de todos y en este papel debemos hacer a un lado el fanatismo y detectar todo eso que daña al país a la ciudadanía y denunciarlo y tenerlo bien en cuenta a la hora de que nosotros vamos a emitir el voto porque la transformación que se está buscando es imposible de lograr sin una participación ciudadana que sea muy activa en la que por un lado nos dejemos de quejar nada más y exijamos el cumplimiento de los derechos o la construcción de los que aún faltan en la que reconozcamos a los gobernantes sean o no los que elegimos y trabajemos con ellos y esto implica sí de algún lado colaboración pero también mucho juicio crítico reconozcamos pues que es bueno que es muy bueno que haya vacunas en nuestro país y no nos quejemos porque van llegando nada más las que caben en cada avión que con ellas aterriza o que sea gratuita y que no podamos vacunarnos antes a quienes tienen prioridad de hacerlo por mil motivos y si van no sé a criticar a Gatel que sea porque cometió un error de imagen al pedir que nos quedemos en casa y viajó dejándose retratar sin cubrebocas y no por el complicado y a mi parecer acertado papel que ha desempeñado combatiendo a la pandemia entonces pues está de nuestra parte el ver por quién vamos a votar el seguir después del voto si es que ganó o ganó el contrincante a los gobernantes a los representantes a quienes ellos designen y estar muy pendientes de que cumplan con su labor y no quedarnos ahí en el pues ya ganó pues ya no más porque es de mi simpatía ya estoy con él de manera incondicional en un fanatismo que hace mucho daño o si era mi contrincante o si yo no simpatizo con su partido pues nada más estar viendo a ver dónde le meto el pie y dónde está el trasiego y en el caso de cuadros jóvenes que han venido con un discurso como el de Andrea Chávez que a mí es un discurso que me parece muy valioso pues ver que realmente lo cumpla y que no quede nada más en palabras tendrá si gana la oportunidad de llevarlo a cabo allá allá en el legislativo y ahí está bueno pues en general pero a lo mejor todo lo que estamos hablando ahora ya no va a tener sentido porque tenemos que organizar brigadas para ir a rescatar la democracia en Estados Unidos Julio lo que está pasando ahorita en el Capitolio es realmente va a ser impresionada cualquiera me dicen que China que China salga a defender la democracia y los derechos humanos en Estados Unidos que significa que como se imaginaban alguna vez ver estas escenas perdón adelante Alberto Luis Carlos Ugalde como nuestro enviado especial sí 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 para qué oye pero se habla de una mujer que se encuentra grave tras recibir un disparo en el pecho evacuaron al vicepresidente Pence al resto de los congresistas violencia está grueso el asunto allá y Trump diciendo que Pence no tuvo el coraje de defender a su país o sea ya es realmente el último escalón de la locura que le faltaba a Trump y falta cualquier incidente de armas que abundan que todo el mundo tiene y usa y esto se puede convertir en algo increíble resistirá la institucionalidad de Estados Unidos frente al embate asusado por Donald Trump Najat yo creo que sí va a salir muy lastimada de hecho ya está perdiendo esa aura de que era la democracia modelo y era el maestro de la democracia esto ya es digamos el golpe definitivo a esa idea a esa narrativa que se construyó durante mucho tiempo aquí lo peligroso me parece es justamente esta forma como el presidente todavía presidente Donald Trump ha ido aumentando su pasión su ira sus mensajes empezó criticando a Pence y luego dijo básicamente que no va a entregar el poder ya en Twitter se está hablando de golpe de estado está muy lejano por supuesto un golpe de estado pero si las escenas que están allí de gente que interrumpió al Capitolio que consiguió que se suspendiera la sesión y bueno hay policías armados ahí la mujer que resultó herida pues son como para pensar que esto puede ser una escaramuza sí puede ser una anécdota pero es la señal de algo más un tipo con un disfraz con cuernos ahí en el Capitolio en la presidencia caray aquí lo más que hemos tenido es al diputado Salgado Macedonio echando un costal con boletas quemadas con las orejas con boletas sí o la con su máscara de boleta tenemos esa la de las orejas sí marco rascó con la máscara de cerdo claro Juan cómo ves las cosas cómo ves lo que está pasando por allá en Estados Unidos lo veo parece que estamos leyendo el guión de una de estas películas taquilleras y palomeras de Estados Unidos son imágenes las pocas que están llegando lo que está ahí en el Capitolio oye es como nuevo orden la película esta tan controvertida de Michelle Franco pero trasladada a Estados Unidos ándale ándale sí no parece de estas películas que a mí lo que me interesa saber es todo el entramado que hay alrededor cómo se organizó cómo se planeó esto que está sucediendo allá cómo se previó la respuesta por parte de las autoridades y ver cómo culmina no sé si vaya a terminar en un método asunto anecdótico o si tenga más implicaciones en un país que se dice blindado incluso de sus propios presidentes en una nación que dice trascender cualquier poder fáctico las consecuencias van a largo plazo esas escenas de tipejos trepando las paredes del Capitolio con la bandera confederada es decir la bandera de la guerra civil la bandera del racismo la bandera del país dividido nos indica que esto va para largo y que la confrontación política en Estados Unidos está muy lejos de terminar y que puede tener consecuencias imprevisibles pero insisto que alguien quien en la ONU va a ir a rescatar la democracia así como los gringos han rescatado tantas democracias en el mundo ¿cuáles son las causas? estamos hablando sobre las posibles consecuencias pero las causas de que se hayan llegado a estos niveles a través de un discurso del odio en donde vemos personas con máscaras del Ku Klux Klan tomando el Capitolio o sea me parece que aquí hay una enorme cantidad de elementos que se han ido conjuntando y que han sido avisados desde el inicio de la gestión si no es que incluso antes de Donald Trump a través de su campaña fue una campaña de odio construida en base a eso es que es una parte de Estados Unidos que siempre ha estado allí siempre había sido condenada socialmente y estaba reducida y controlada por el discurso social Trump le dio permiso de salir les dijo está bien lo que hacen pero siempre ha estado allí o sea esto siempre yo las banderas confederadas y todo esto en Basta, Virginia y todas las casas están de los pueblos están con banderas confederadas o sea siempre ha ocurrido no trepando el Capitolio como si fuera la toma del Reichstag Alberto exactamente exactamente por eso decía que lo que y con esto cierro lo que vemos ahora puede ser una anécdota pero también puede ser el síntoma de algo mucho más grande ahora para llegar no lo sé ahora les pido que hagamos tal vez la última reflexión de esta mesa son las 2 de la tarde con 57 minutos pero ¿qué lección podemos sacar en México de lo que estamos viendo allá? allá es el resultado de un proceso absolutamente anunciado de una evolución de un proceso en el cual una ultraderecha con un discurso incendiario y con una serie de manejo mentiroso de la información ha llegado a este nivel en México estamos en momentos también de un envenenamiento de la opinión pública en una incapacidad de razonar y dialogar civilizadamente hablo en ciertos segmentos sino con mucho odio y con mucha división instalada esto podría darnos ciertas lecciones Arturo Cano hacia México si el discurso polarizador siempre termina de maneras como la que estamos viendo en Estados Unidos en los últimos tiempos se insiste mucho en que la figura y el discurso y la retórica del presidente López Obrador es el causante de esta división de esta polarización yo estoy en desacuerdo creo que el presidente aporta a este a este clima porque es un político que está hecho que nació al calor de la confrontación del debate de la lucha desde abajo de del enfrentamiento con el con el poder pero creo que también del otro lado aportan mucho a este odio a esta que une a PRI, PAN y PRD más allá del odio a López Obrador cuál es la idea que nos ponen en la mesa para decirnos nosotros si tenemos una propuesta de país que no sea solamente el odio al presidente y ese odio que le tienen al presidente López Obrador lo trasladan desde su visión clasista a los electores de López Obrador yo ya he perdido la cuenta de las figuras opositoras los académicos las figuras del espectáculo que califican al elector de Andrés Manuel López Obrador como un idiota como un imbécil como un inculto como un ignorante bueno lástima por ellos porque ahí en ese grueso de electores es donde están los que ellos tienen que ganar si es que algún día quieren ganarle electoralmente a López Obrador pero no si no veo no veo que tengan la intención de cambiar ese discurso está bien su odio a López Obrador es el odio político y todo pero ese odio lo extienden a los electores de López Obrador y entonces se dan el lujo de decir tonterías como esa de los 30 millones de idiotas que votaron no bueno pues gracias así cuando van a votar por ellos Juan ¿qué opinas sobre esto? ¿qué lecciones para este México crecientemente polarizado respecto a lo que vemos hoy en Estados Unidos? una clara muestra de lo que lleva el discurso del odio sin importar de dónde provenga este ahí está claramente como el fanatismo y cega por completa el juicio e impide que las personas podamos ver más allá de nuestras narices y entremos en una especie de psicosis colectiva que es un fenómeno muy común cuando de masa se trata lo podemos ver claramente en un partido de fútbol por ejemplo donde la gente se enloquece termina cometiendo una serie de conductas que normalmente y de manera individual no llevaría a cabo y el discurso del odio lleva a este tipo de identificación en una simbiosis negativa que culmina en situaciones como esta y ahí tenemos muchos incitadores en nuestro país de la violencia está Frena está incluso Sí por México que con distintos matices y de manera tal vez no tan procás como lo hacen los de Frena también incitan al odio y tenemos una enorme clase social privilegiada que ha sido nublada en su juicio con noticias tergiversadas o con noticias falsas que difunden organizaciones como Sí por México y que llevan a situaciones como esta entonces veo complicado ver personas disfrazadas de conquistadores españoles intentando tomar el palacio de San Lázaro como está sucediendo en una escena que parece lo más reaccionario del mundo del Capitolio de los Estados Unidos pero eso no quiere decir que no puedan hacer muchísimo daño y Frena hay que tenerlo bien identificado porque nos burlamos y decimos no pues las tiendas de campaña están vacías no hay nadie en el Zócalo su convocatoria no está en las calles su convocatoria está en las redes sociales y ahí está teniendo muchísimo ruido y está logrando justo el objetivo que busca que quiere alcanzar gracias Juan para cerrar Alberto Najar tu reflexión final sobre este tema yo creo que una de las lecciones que nos deja esto que vemos ahora en el Capitolio es y trasladado a este país es que está ahí precisamente el riesgo de provocar el México bronco el riesgo de que en este discurso del odio del pragmatismo de derrotar a quienes arrebató sus privilegios están sacando sacando de sus de sus cavernas de sus cuevas a personajes que son si no totalmente iguales muy parecidos en la forma de entender y ver el mundo y de tolerar o no al otro supremacistas blancos supremacistas religiosos también los hay en México y son igual inclusive en algunos casos hasta más violentos de lo que pudiera llegar a pensarse en un país como Estados Unidos hay que recordar que México ya vivió las consecuencias de combinar el odio la política y la religión costó muchísimas vidas y esos grupos están ahí lastimados lo hemos hablado varias veces en estas mesas esos son los grupos que están ahora también saliendo a la palestra que están siendo invitados a participar a ir al Zócalo a las marchas a tratar de derribar el ciclo Juárez etcétera y son grupos que han estado esperando esta oportunidad que alguien les dijera que está bien lo que hacen y ese es el mismo discurso que hizo Donald Trump justamente les dijo a estos supremacistas y a estos racistas que estaba bien que odiaran y que siguieran esa actitud y ahí tenemos esa elección entonces en Estados Unidos existen controles para más o menos llevar algún cauce cuál va a ser no lo sé todo esto que estamos viendo ahora en México no estoy muy seguro que en esta situación tan polarizada en términos políticos y con estos intereses tan mezquinos como los que hay en algunos sectores se pueda llegar a tener algún cierto control el riesgo de que se desborde ahí está y yo lo definiría básicamente como una que escribí en pie de página a finales de diciembre para esta situación que se está viviendo en Estados Unidos y el riesgo en México hace falta definitivamente y acorde con estos tiempos una vacuna en contra del odio y la mezquindad esa además de la de COVID es súper urgente en algunos sectores de México pues como siempre una gran mesa de análisis les agradezco su conocimiento su profesionalismo y la oportunidad que nos dan de asomarnos a los entetelones de todos estos temas Juan Becerra muchas gracias por tu participación de hoy muchas gracias Julio Arturo Alberto un abrazo y a todo el auditorio que nos está viendo pues que tengan que tengamos un muy buen año 2020 gracias Arturo Cano muchas gracias por tu participación muchas gracias Julio que siga bien tu recuperación y feliz Rosca de Reyes para todos ya saqué el monito yo así es que debo los tamales para el día de la candelaria Alberto Najar muchas gracias muchas gracias un abrazo y mucha suerte y te va a ir bien muy bien este año Julio nos va a ir bien en este nuestro programa en nuestro esfuerzo nuestro proyecto gracias a los tres buenas tardes gracias gracias